Música Lo que veo en este mundo es increíble Cada uno se la pasan haciendo el mal Cada cual está inventando de qué modo Puede coger a su prójimo de bobo Si te ven arriba, te quieren bajar Si te ven abajo, de codo te dan Y si te ven dinero, que te lo quieren quitar Y si tienes tu amorcito, te lo quieren tumbar Cada uno se imagina que al morirse Todo lo malo que han hecho va al olvido Pero los pobres no saben que la muerte A nadie libra, a nadie salva Del castigo y la muerte no salva a nadie Del castigo A banquera de locado no me llame Mamá linda, no voy contigo Del castigo La muerte no salva a nadie Maya linda, te digo Del castigo Los pobres creen que al morirse Todito se quedó en el olvido Del castigo El juicio final Maya linda se le forma el lío Del castigo No me calles, Maya linda Pero mira, te digo que no voy contigo Del castigo Oye, lo que veo en este mundo es increíble Matilde Del castigo La muerte no salva a nadie Maya linda, te digo Del castigo Los pobres se creen que se saldrán con la suya Del castigo Y en el juicio final Morena linda, mira, se le formó la bulla Del castigo La muerte no salva a nadie Maya linda, te digo Del castigo La muerte no salva a nadie Mamita Del castigo La muerte no salva a nadie